Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Hello, my name is Luna. I am 11 years old. Todos los días quiero ir en verdad. Me gusta estar con mis amigos y aprender. Los jueves tenemos inglés, por bioconferencia, matemáticas. Lengua y ciencias. A mí me gustaría de grande ser veterinaria porque puedo ayudar a los animales y curarlos. En la educación pública trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las inscripciones para ingresar en educación inicial para niños y niñas de 3, 4 y 5 años comienzan el 30 de septiembre. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.